Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! 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 LIMPO La hermosa oriental Mira sorprendida a su alrededor Dándose cuenta Que está en una rústica choza Acostada en una esterilla y despojada de sus ropas Pero, ¿qué ha sucedido? Estamos prisioneras, querida Algún maniático nos ha traído aquí Despojándonos de nuestra ropa Sin duda para evitar que escapemos Por suerte encontré esta tela Que es uno de los vestidos nativos de estas islas Y daré otro para que te cubras Avanza hasta un extremo de la choza Tomando una larga tira de tela floreada Que arroja hacia el limpo Enrégalo en tu cuerpo Amarrando los extremos bajo los brazos Es uno de los vestidos usuales De las nativas de estas islas Limpo obedece Y cubre su esbelto cuerpo Con aquel pedazo de tela Quedándose mi cubierta Pero dejando al desnudo Sus lindas y bien torneadas piernas Así como sus brazos y los hombros Es el llamado Sarón El vestido usual por las nativas de las islas de Indonesia Dices muy bien con el atuendo Tu tipo oriental va muy bien con esa ropa ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde están Calimán y Solín? El loro Cuando recobré el sentido esta mañana Me sorprendí al igual que tú ¿Has visto a alguien? No Tal parece que este es un sitio abandonado Salgamos de aquí pronto Es posible que encontremos a Calimán Limpo Envuelta en el estilizado vestido nativo Avanza hacia la rústica puerta de la choza Ante la mirada burlona de Ivanova Tenemos que saber quién nos ha traído aquí Salgamos De pronto De pronto queda paralizada mirando hacia el exterior Un trío Sí querida Un hermoso tigre vigila la salida Para que no escapemos Un enorme tigre real de Bengala Permanece echado cerca de la puerta Sus ojos están fijos en la hermosa Limpo Mientras muestra sus largos y filosos colmillos La oriental retoccede temerosa Mientras Ivanova agrega Al igual que tú Pensé en escapar en cuanto recobré el sentido Pronto me di cuenta que es imposible Mientras ese gato esté ahí vigilando ¿Quieres decir que El que nos trajo aquí dejó al tigre vigilando Para que no escaparamos? Sí, por supuesto Me inquieta el no saber dónde está Calimán Y el muchacho ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que llegamos aquí? Nada ganamos con saberlo Lo cierto es que somos prisioneras de alguien Que está dispuesto a no permitir que escapemos En cuanto a Calimán Es muy posible que se encuentre muy lejos de aquí ¿Qué dices? Mucho me temo que nos haya traicionado Oh, explícate Tú y yo nos desmayamos por la fatiga ¿Recuerdas? Sí No soportamos más el intenso calor La sed y el hambre Es posible que Calimán nos haya traído hasta este lugar Y luego abandonado No, no lo creo de él ¿Y por qué no? Éramos un estorbo para Calimán Tal vez nos vendió a algún traficante de esclavas Y persiguió su viaje Oh, no Oh, no Calimán jamás traiciona ¿Qué explicación encuentras a todo esto? Tú y yo abandonadas en esta choza Vigiladas por el tigre No sabemos nada de Calimán y Solín Resígnate a la verdad Y acepta que Calimán nos abandonó a nuestra desdichada suerte ¿Pero quién nos tiene prisioneras? Espera Observan que el tigre se incorpora Está inquieto Parece que alguien se acerca Sí, mira Alguien se acerca Avanza entre la manesa Observan que una sombra se abre paso entre la espesa vegetación Al tiempo que el tigre se muestra inquieto Al tiempo que el tigre se muestra Ivalova y Limpo quedan inmóviles Ataviadas con el estilizado Sharon Parecen dos estatuas nativas de las islas indonesias Sus ojos están fijos en una sombra que avanza entre la exuberante vegetación Será Calimán Pronto lo sabremos Quédate quieta Ven como un hombre alto, delgado, desnudo, de la cintura hacia arriba De larga y rizada barba y terra quemada por el sol Sale de entre la maleza avanzando sonriente hacia el enorme tigre real de Bengala ¿Qué sucede, Satanás? ¿Estás inquieto? Mira, mira, lo acaricia como si fuera un ofensivo gato Lo tiene domesticado La presencia de nuestras bellas prisionesas te han inquietado ¿Verdad? No tengas cuidado Ellas no significan peligro alguno Supongo que trataron de salir pero tú se los impediste, ¿verdad? Bien, Satanás, bien Quédate tranquilo Que ellas no significan peligro alguno para nosotros Estoy seguro que se habrán dado cuenta Que su mejor situación será el de no causar problemas Y obedecer mis órdenes Este es que nos trajo aquí seguramente Cuidado, viene hacia nosotras Al rey Chalier avanza sonriente hacia la choza Y las hermosas prisioneras retroceden cautelosas Buenos días Celebro que al fin hayan recobrado el sentido ¿Quién es usted? ¿Dónde estamos? Oh, me alegro de que hayan comprendido que esos vestidos eran para ustedes El Charol les queda muy bien Y se diría que son dos hermosas nativas de estas islas Sí, lucen realmente hermosas No se acerque Y no se atreva a tocarnos Desconfiadas como toda mujer occidental, ¿eh? No pueden ocultar que vienen de ese mundo civilizado Donde la traición, el engaño y la mentiga Son las armas cotidianas que se esgrimen para sobrevivir en las grandes ciudades Aquí están fuera de situaciones semejantes ¿Quién es usted? Henry Henry y Chelier ¿Por qué nos tiene prisioneras? Sería mejor que antes de hacer preguntas Agradecieran estas audivas, sanas y salvas Porque bien pudieron quedar muertas en la playa sin que nadie les prestara ayuda ¿Dónde está Calimán? Ah, les inquieta mucho ese hombre, ¿verdad? Durante los dos días que permanecieron sin sentido, deliraban Y las dos que pronunciaban ese nombre, Calimán, Calimán Vive, ¿está aquí? Sí, Calimán vive Solo que al igual que ustedes está pisionero Supongo que se habrán dado cuenta que Satanás no les permite salir de la choza Es un buen gato, pero no traten de provocarlo porque a veces se pone de mal humor Y Jacoba es su instinto asesino ¿No les aconsejo? No intento ni siquiera acercarse a esa puerta Pero nos dirá en dónde estamos ¿Sí? ¿Por qué no? En la isla de Surajaba Los cintas millas aproximadas al noroeste de Bali ¿Bali? ¿Bali? Por su interés me doy cuenta de que ansiaban llegar a Bali ¿No es cierto? La misma pregunta por un local imán ¿En dónde está él? Se ha recuperado de sus heridas ¿Cuánto tiempo piensa tenernos aquí encerradas? ¿Qué se propone? No le será fácil dominarnos Estamos dispuestas a... Madame Limpo Le sugiero que se tranquilice Pues mientras ustedes obrezcan mis órdenes No habrá ningún peligro Me conoce Sabe mi nombre Ustedes lo pronunciaron repetidas veces También sé que su hermosa compañera se llama Ivanova ¡Qué astucia! Y su delirio hablaron de cosas que resultan incomprensibles Mencionaron el nombre de Boris Ustaz Nazar Y un niño llamado Abel Karam Ambas se miran interrogantes Aquel hombre sabe demasiado Hablaron de crímenes, asesinatos y traiciones Sin duda que ustedes, al igual que Calimán Están involucradas en una aventura peligrosa En un extraño juego de la muerte ¿No es verdad? ¿Eh? Bien Ya llegará el momento de aclararlo todo Supongo que tienen apetito ¿No es cierto? Mis criados Les traerán comida suficiente Bienvenidas a Surabajá Este rey ¿Sí? Usted no tiene derecho a tenernos prisioneros Exigimos la libertad ahora mismo Queremos hablar con Calimán Ustedes no tienen derecho a exigir nada Son mis pisioneras Y si lo prefieren Mis huéspedes Quédense tranquilas Que pronto habrán Suficientes alimentos para ustedes Pero cuidado Sus vidas dependen de su obediencia Y sale de la choza Avanzando hacia el enorme tigre Que permanece echado Bajo la sombra de una palmera Cuídales, Atenas No te comitas que salgan de allí, ¿eh? Y se aleja Ante las miradas atónitas De las prisioneras Pero ¿Pero qué se propone este miserable? ¿Qué habrá hecho con Calimán? ¿Qué habrá hecho con Calimán? Avanza lentamente por la estrecha vereda Circundada por exuberante vegetación Su rostro tiene expresión meditativa Sus manos Juegan con un pequeño cusbá O cuchillo usual Entre los nativos de aquellas islas Utilizado para abrir ostras Y extraer valiosas perlas Calimán Solí Limpo y Íbano El lindo cuarteto Seres extraños Que anidan bajas pasiones En sus almas Gente Pelicosa Que viene a perturbar La paz de esta isla Ah Debo tener Gran cuidado con ellos Puedo jugar Que intentarán escapar En la menor oportunidad Se detiene A unos cuantos pasos De la choza Donde Calimán Ha quedado prisionero Un presentimiento Lo asalta Hay demasiado silencio Creo que cometí un error Empuña con firmeza El cuchillo nativo Sus ojos negros brillan Mirando hacia la entrada De la choza Y prosigue su avance Solo que esta vez Con movimientos felinos Ágiles Sigilosos Casi sin hacer ruido Mi ago fue Confiar demasiado En ese hombre Que pegó Si he cometido Un ego Lo paga que es muy caro Llega hasta la entrada De la choza Y su rostro Se descompone En una mueca de furia No está Calimán ha escapado Mientras tanto Calimán se escurre Sigiloso Entre la maleza Sus movimientos Son pausados Como los de un tigre humano En busca de un rastro Sus azules ojos Brillan intensamente Escudriñando Entre la exuberante Vegetación Si Si Aquí está Filtra Circus Lo que tanto Buscaba Sus recias Y musculosas manos Acarician una pequeña Planta de hojas azules Que crece Entre la hojarasca El astro rey Se filtra Entre el tupido Ramaje De los árboles Iluminando Su espalda Desnuda Donde resalta La herida Desprovista Ya de vendajes La encontré Sí, sí, sí Mis recuerdos Fueron exactos Yo sabía Que en estas islas Había la planta Medicinal La filtra Circus Un ruido peculiar Se oye a su espalda Calimán lo identifica De inmediato Como el de cortar Cartucho De un rifle De alto poder ¿Qué es el cierto Calimán? Calimán Se incorpora Lentamente Y voltea A mirar Hacia la maleza Oh Monsieur Chalé No se mueva Aunque tengo años De no utilizar Armas de fuego Recuerdo que Es suficiente Pricionar el gatillo De este rifle Para maplarle De una bala En el pecho No se mueva ¿Qué suceda Amigo Chalé Porque a mi amenaza ¿Qué busca aquí? Esto Una planta medicinal Que servirá Para sanar Por completo La herida De mi espalda ¿Estoy desconcertado? ¿Cómo ha tenido Fuerzas para levantarse? Juraría Que iba a pasar Varios días Inmovilizado La herida Es demasiado Pelicorosa Y usted Ha cometido Un error A levantarse La herida Volverá a Sangrar Me descuide Tengo mis propios Métodos Para currar Observe La herida En mi espalda Calimán Gira lentamente Sobre su recia Y musculosa Espalda La herida Tiene un aspecto Favorable Muy bien La herida Ha cicatrizado Ya ¿Cómo pudo hacerlo? Esto Esto parece Un milagro Repito Monsieur Tengo mis propios Métodos De curación Ahora Ahora solo es necesario Titurar Esta planta medicinal Para extraer la savia Y utilizarla Para hacer cicatizar Completamente la herida El francés Lo mira desconcertado No comprende Cómo Calimán Se ha recuperado Tan pronto Ahora le ruego Deje de amenazarme Con el refluencia No me agrada El traer armas de fuego Apuntándome No me fío de usted Los prófugos De la justicia Siempre están preparados Para traicionar Escuche Le estoy profundamente Agradecido Por salvarme Por ayudar A mis amigos Y créame No haré ningún acto De traición En contra suya Estoy en sus dominios Y le ofrezco paz Y amistad Esta es mi mano De agradecimiento Calimán Ofrece la diestra Pero el francés Frunce los labios Y levante el cañón Del rifle Apuntando directo A la cabeza Del hombre increíble Quédese quieto ¿No acepto amistades Con delincuentes? Vuelva cuanto antes A la choza O me veré obligado A amarrarlo Hasta que lleguen Los soldados A apresarlo Queréame Moisés Un rifle no basta Para dominarlo No quiero ser violento Con usted Estoy agradecido Y le ofrezco Mi amistad Y no la rechace Mi llorita Su aire de suficiencia Y su voz autoritaria Calimán Es usted Mi prisionero Levante las manos Y vuelva a la choza Si no quiere Que le meta Una bala en la cabeza La expresión de Calimán Se torna en enfado Aspira profundamente Y se cruza de brazos Es visible Que ha recuperado Ya su increíble Fortaleza física Es usted Demasiado Desconfiado Y la desconfianza Solo anida En el corazón De aquel Que miente Y traiciona Terminaré por creer Que usted es falso Maldito Obedezca Obedezca Calimán Se mueve Con agilidad De tigre Y desarma Fácilmente Al agresor Quieto Me ha Desarmado Ajá No le vi Salvaclo Maldito sean Que es pegado Vamos Dispague Máteme 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 Sonríe sereno Su rostro De asombrosa Belleza Baronil Ha recuperado La expresión De vitalidad Y sus ojos Brillan Con lucidez Completa No 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 Monsieur Usted Está rotundamente Equivocado Calimán Jamás Se ha manchado Con la sangre De un semejante Pero Debo estar seguro Que usted No cometerá Más violencias Contra mí Así pues Quitaré Las balas De este rifle Calimán Acciona Repetidas veces El cerrojo Del rifle Haciendo saltar Todas las balas Del cargador Luego Con expresión Serena Ofrece El arma Al francés Aquí tiene Su rifle Monsieur Espero que La próxima vez No insista A amenazarme Monsieur Calimán ¿Quién es usted? Aún sigo pensando Que Un grito Hace reaccionar Intenso A Calimán Solime Es Solime ¿Dónde tiene Mi pequeño amigo? Oye el muchacho El muchacho Está prisionero Allá en la selva Pero No me explico Que pueda suceder Pronto Pronto Lléveme donde está Deprisa Le ordeno De prisa Guiado por el francés Calimán Corre por la selva Con la agilidad De un tigre Y pronto Descubre un espectáculo Que crispa los nervios Mi pequeño amigo Solime Está amenazado Por una fiera asesina El llamado Dragón De Komodo Un gigantesco Saurio Se avecina Un espectacular lucha Entre el hombre Increíble Y el temible Dragón de Komodo El terror De la selva De Indonesia ¿Podrá salvar Al pequeño Solime? ¿Quién es en realidad Aquel extraño Ser Que habita En la isla? En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada Por Alfa